Jorge Barón Televisión está presentando el show de las estrellas En nombre de Andrés Antaki, Alejandro Rode, Valdemaro Martínez y quien tiene el gusto de saludarles, Enrique Hoffman, nos complace acompañarlos y ahora los dejo con Valdemaro Martínez Hola amigos, les habla el 8456 WPM Valdemaro Martínez y tengo el orgullo de presentarles a DJ Edgar Mendoza Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito sea que tú me quisieras Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito te daría mi vida entera Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito que nos fuéramos tú y yo Te llevaría para España, luego vendría para Colombia Pero que no, y no, y no, y no, porque el problema es tu familia Te llevaría para España, luego vendría para Colombia Pero que no, y no, y no, y no, porque el problema es tu familia Pero no llores querida, porque ese es nuestro destino Pero no llores querida, porque ese es nuestro destino Tú seguirás por la vida, tú seguirás por la vida y yo Seguirás por la vida y yo Seguirás por la vida y yo Seguiré mi camino Todo el cariño lindo que te entregué Afortunadamente ya lo olvidé Yo te canté mis canciones Mi ballenato es chévere, porque me gusta chévere, porque es bonito, chévere, 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 chévere Mi ballenato es chévere, porque es bonito, chévere, y es bonito para ti DJ Edgar Mendoza, repito, voy DJ Edgar Invencible Estando allá en el oriente yo me encontré, con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente yo me encontré, con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido, igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos, ay, del pueblo venezolano Llevando un ballenato pa' aquí, ballenato pa' aquí, ballenato pa' allá Bailando con mi rima ballenato, a todito yo lo pongo a vacilar Llevando un ballenato pa' aquí, ballenato pa' allí, ballenato pa' allá Bailando con mi rima ballenato, a todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas, como me gusta esta ciudad Pero que lindas muchachas, las que tiene Puerto Luas Caracas, Caracas, nadie lo puede negar Pero que lindas muchachas, en Barquisimiento hay Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Y desde ya, sin más preámbulo, quedan en la grata compañía de la música Y las mezclas de DJ Edgar Mendoza Oye mami, ¿qué pasó? Si yo no te he hecho nada Si es que estás desmotivada, no es por culpa de mi amor No le des al corazón, ni un momento de amargura Tú eres la mujer más pura, por eso te digo hoy Mami, 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 ¿qué pasó? Si yo no te he hecho nada Si es que estás desmotivada, no es por culpa de mi amor No le des al corazón, ni un momento de amargura Tú eres la mujer más pura, por eso te digo hoy Lo que quiero es que tú sepas que te quiero más Cada día más, mucho más y más Lo que quiero es que tú sepas que te quiero más Cada día más, mucho más y más Si me pides que te deje no te dejaré Mi linda mujer, mi bella mujer Si me pides que te deje no te dejaré Mi linda mujer, mi bella mujer Cada día más, mucho más y más Cada día más, mucho más y más Hermano, Poncho Pobres Jr. y Héctor Alfonso ¡Uy! Gonzalo, David Caledón, Cao Mendoza Y José Casquita Macedé ¡Uh! ¡Nueva! ¡Uh! ¡Uh! 100% perfecto Afincándose con todo Aquí está DJ Edgar Mendoza Buenísimo Controlando El mejor Perdón Voy Más Más fuerte DJ Edgar Mendoza La diferencia Ahí Soba Vamos ya Prendela Prendela Claro que sí Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte De este chérico que toma Yo la persigo Ay, hombre, ay, hombre La analizo, la domino La pechicho, la acaricio La compito, yo la beso Yo la mimo, yo la quiero Y la llevo donde quiera Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchas veces han criticado Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchas veces han criticado Esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Ella me pide que le toque el acordeón Suénamela, suénamela, pollo Y mi guitarra suena, suena con sensación Gonzalo, Kenny y Wendy Y yo le canto pa' que bailen con mi sabor ¡Huepa, huepa, 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 hue Israel David y David Andresa Jorís ¡Oh señor! Es una chica Orgullosa, presumida, caprichosa, peleonera y coquetona Yo la persigo La pechicho, la acaricio, la conquisto y la llevo donde quiera Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchas veces han criticado Que esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Que esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Y ella me pide que mi implante suene mejor Siempre me dices que no me quieres Y a mi razón es para no quererme Si aquella tarde me sentí alegre Porque entendí que por qué ando siempre Me relataron tus ojos Hasta la forma en que hablabas Tú sabes bien que te adoro Así me habló tu mirada Reflejaba un sentimiento Como el que llevo en mi alma Sentimiento de amor bueno Asentaba a mi adorada Y le canté mis canciones Recuerdo mil serenatas Que le canté en bellas noches Esa preciosa muchacha Es buena gente y bonita Es un triste que me quiere Entre todas las mujeres A ella me llama su chita Nos conocimos en una tarde En una tarde lluviosa y linda La conocí a través de una amiga Que de mis pereñas está culpable Porque me dijo es bonita Aquí voy a presentarte Y mi impresión fue más grande Al conocer a su chita Al conocerla fue amable Cariño está y sencillita Y yo sentí que al mirarme Seguro un amor en mi vida Azuquita, 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 Azuquita Ahora más progresivo Ahora más intensivo Haciendo mover tu cuerpo El maestro de las mezclas DJ Edgar Mendoza Dale pata Y más nada Esa morena que está sentada Yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está caliente Que está de moda Y que dice así Esa morena que está sentada Yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está caliente Que está de moda Y que dice así Oiga mi amigo Ponga en la diente Que este es el ritmo Que gusta aquí Un vallenato que está caliente Y este es el ritmo de mi país Un vallenato que está caliente Un vallenato que está caliente Y este es el ritmo de mi país Y que no baile Patricio Y que no goce Liliana Y que no goce Liliana Y que no goce esa niña ahí Este ritmo que es deseoso Y que nos invita a gozar Pa' que te sientas sabroso Este es el ritmo de mi país Y que no goce la vida Este es el ritmo de mi país Para bailar Para disfrutar Para disfrutar Para gozar Para bailarlo Para bailarlo Ya bien Y disfrutarlo Tú y mi mujer ¡No se devastating! ¡Van! ¡Van! ¡Van, vayan, vayan! ¡Van! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!